¿Cómo están? Soy Luis de CineGital.tv y estamos con Ryan de Rode que nos va a presentar un nuevo producto. ¿Cómo estás Ryan? Estoy muy bien, ¿cómo estás José? Está muy bien y ¿qué es el nuevo producto de Rode para NAB? Bien, aquí en el B&H Standard, NAB 2018, estamos lanzando el Soundfield by Rode NTSF1. Es un micrófono ambisonico usando cápsulas muy bajas y claras condensas que básicamente te permite grabar toda la información de sonido alrededor del micrófono para que puedas formar el audio en post-producción. Ok, este micrófono es el primer micrófono ambisonico de Rode. Rode Compro a Soundfield y este es el primer micrófono. Este micrófono captura audio en 360 grados, tiene cuatro cápsulas de muy bajo sonido y permite capturar en 360 grados para distintos tipos de aplicaciones. ¿Qué es el uso principal para un micrófono como este? La flexibilidad de un micrófono como este es lo que hace es muy especial. Cuando capturas un micrófono ambisonico, en post-producción, cuando lo metas en tu programa de edición, puedes lanzar el Soundfield by Rode plug-in y el audio que te grabas de este micrófono es conocido como A-Format Audio. Una vez que lo metas en tu sistema, puedes lanzar 5.1, 7.1 mixas si te gusta, incluso Dolby Atmos channels con los Height Channeles. O puedes mezclarlo en formato B para importar en un software de procesamiento como Facebook Spatial Workstation, para que puedas tener un tránsito binaural para aplicaciones de VR y AR. Así que es muy flexible. Básicamente la forma en la que esto captura, a través de un cable XLR que tiene cuatro salidas, graba en cuatro canales en un formato que se llama formato A. De esta forma nosotros ese sonido que grabamos lo metemos a nuestra estación de producción y utilizando un plugin que se llama Soundfield by Rode, lo que podemos hacer es tomar ese audio y generar la mezcla que nosotros queramos. Podemos generar audio ambisónico, donde podemos tener el audio en 360 grados, podemos generar audio en una mezcla en 5.1 canales, en 7.1, podemos utilizar Dolby Atmos, podemos incluso mover el audio y tener un esquema completo de audio en 360. ¿Cómo es la flexibilidad? ¿Cuánto es difícil para procesar y generar el actual mezclado de lo que se captura en este mic? Es súper sencillo. Básicamente, el mic tiene un 10-pino conector de Neutri aquí. Una vez que se conecta, tienes cuatro canales de balance de audio. Ope, he dejado algo ahí. Tienes cuatro canales de balance aquí. Entonces, recordas estos en tu recorder, si es como un Zoom, un F8 o un H6, donde tienes cuatro canales, o un MiXP, algo así. Y una vez que recordas esos canales, te ajustas los gatos de la mezcla. Ahora, eso es conocido como A-Format Audio. Entonces, para procesar eso, es un proceso muy sencillo de añadir el plugin gratuito de la web de la web de la SoundField por Rode. Es compatible con todos los sistemas de majeos. Y una vez que place ese plugin en el audio, tú estás listo. Puedes seleccionar tus outputs, si quieres un Stereo Output, 5.1, un B-Format Output para procesar en VR aplicaciones. Y, literalmente, tienes una pequeña interfaz ahí, donde puedes ver una cabeza humana y puedes girar el audio a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a donde quieras. Nos comenta que para la parte del procesamiento, básicamente, se graban los cuatro canales exactamente al mismo nivel. Se insertan estas pistas directamente en nuestro programa de edición de audio. Y jalamos con el plugin de SoundField por Rode. Y ahí nosotros determinamos exactamente qué es lo que queremos hacer. Vía esos archivos, nosotros podemos generar una mezcla Stereo, una mezcla 5.1, mezcla ambisónica, etc. Y nos comenta que, literalmente, con una de las funciones tienes una cabeza, donde nosotros podemos mover el audio y determinar dónde queremos que se escuche. Cuál es el frente, cuál es la parte de atrás, cuál es la parte lateral y todo esto. ¿Cuándo va a ser disponible? Debería estar disponible en los próximos meses. Y está disponible con el micrófono, una monta de suspensión, una cilindra que tenemos aquí. Y la verdadera cosa muy divertida con este cilindra es que para aplicaciones ambisónica audio, una de las más importantes cosas es mantener todas las cápsulas perfectamente matchadas, tanto en términos de su propio pattern y también de su respuesta de sufrequencia. Así que, por lo que mantiene todas las superficies de reflexión más allá de las cápsulas, nosotros mantuvimos la integridad de ese señal que viene para el Aformat, así que no hay ningún tipo de alias espacial en las altas frecuencias. Así que, por lo que tenemos el kit todo por R$9.99, y en el lado de la micrófono, aquí, tenemos algunos marcadores para que puedas montar el windshield como este. Y luego tenemos la suspensión que puedes montar, que puedes montar, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Solo seleccionamos en el plugin en la forma que tienes que montar. Y colocas el micrófono en el mismo modo, como este. Y hay algunas líneas que puedes ver también, para ayudar a la posición de la suspensión en la correcta posición. Y luego, una vez que tienes tu windshield en el topo, estás listo para grabar, en la puerta o en la puerta, con protección de protección del micrófono también. Ok. Nos dice que el micrófono va a estar disponible más o menos en tres meses, incluye todos los accesorios, el cable con cuatro salidas, incluye también este protector de audio. Mencionaba la importancia de que para poder mantener la interfase y el audio limpio, tiene que ser exactamente preciso la distancia entre el filtro y cada una de las cápsulas para mantener el rebote de audio de forma precisa. Esto con este filtro se puede utilizar, como lo mencioné, viene incluido como parte del kit, viene incluida también la suspensión y estas rayas que nos mostraba son para posicionar exactamente el elemento en el lugar que debe ser, junto con la suspensión y poderlo montar ya sea de forma vertical o de forma horizontal, de acuerdo a lo que estemos haciendo, sin ningún problema en cualquier aplicación, ya sea interior o exterior. Y el kit va a costar más o menos 995 dólares. Para más información, road.com o tú puedes tweetarnos en roadmics o check out the road microphone's Facebook page. Ok, para más información pueden consultar la página de road en road.com o pueden seguir a road en sus redes sociales. Thanks Ryan. Thanks very much. Y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018. Gracias.